y estamos de regreso en el open recuerda suscribirte comenta, dale like déjanos tu comentario siempre que tengas la oportunidad pregunta por lo que quieras donde este el video de parodadera mandale bendiciones a todos los que estan ahi todos los que leen este video un bendecido dia el deprestor es el que estan pidiendo ahora nuevo van a comenzar yo espero que pasen si que pidan y estamos disponibles para que ustedes vean todos los videos suscríbase y dele a la notificacion esa es la campanita que usted le da pa para que le lleguen todos los videos que hacemos aqui en el open mic bien chico dime Miquel dime tu no importa parece una pareja amorosa tu tienes rato como atras de mi que es lo que tu quieres te queria consultar algo pero en privado tu y yo solo no pero volteate volteate no 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 importa dime dime siéntete ahi tu tienes cuenta de paypal no en serio loco es que necesito hacer una transaccion paypal huele a gancho eso tu me ves cara de ganchoso claro que te lo veo que tu quieres y color tambien no necesito pagar un dinero a alguien nomas tienes paypal yo te lo transfiero despues en normal a tu cuenta normal eso es el problema porque tu sabes que hay señales hay señales hay frases hay comentarios que hace la gente que te dan a ti el pie de que estan pidiendo dinero como que estan buscando algo tu estabas sospechando que yo estaba en eso yo siento que si que cuando alguien te dice por ejemplo que por ejemplo te escriben por mini mensajes no se si te ha pasado que tengo un y te dicen que estas perdido hola perdido nadie que te escriba perdido nadie que te escriba perdido nadie que te escriba perdido porque te extraña o cuando te escribes a alguien con quien tu trabajabas hace mucho como que hace pilas ay mira esa te acuerdas de mi de title city con referencia y todo me acuerdo de ti yo creo que no se porque tu quieres que yo me acuerdo algo esta pasando cuanto me va a costar acordarme cuanto me va a costar acordarme de ti o tu quieres cuarto o tu quieres una referencia de laboral que en ninguno de los dos es útil uno me tiró el cráneo fue directamente el me dijo pio y yo dime que paso es verdad que tu estas prestando dinero el diablo no men yo no presto dinero yo soy comediante tu lo das mejor al casco me tiró yo ando hablando de casco yo ando en moto en ocasiones y yo se que el pana me va a pedir dinero cuando yo me quito el casco y me voy con mi casco porque se lo están robando el casco ahora si tu lo dejas que se lo roban es que son caros se lo roban si yo tengo un casco bueno escúsame no no yo no tu casco te creo es mejor que el motor perdón pa que aguante esos moños tiene que ser bueno te creo tu casco es mejor que el motor el asunto es que yo se que el pana me va a pedir dinero cuando me dice mi hermano pero deje ese casco aquí yo se lo cuido yo no me permito que usted entre a este local con ese casco en la mano déjalo aquí yo me lo no 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 eso es mío tranquilo yo lo cuido adonis tranquilo adonis porque tú puedes que te ofreces cuídate de algo tú puedes aseguro que de allá para acá él quiere algo que de ahí vienen con con una frase como una palabra clave viene justo antes de ese cuido líder patrón jefe jefe mío con los brazos abiertos como escrito una voz de la nada es ahí que mi líder y ahí tú sabes que te van a pedir dinero claro eso una tipa me tiró a mí yo sabía que me iba a pedir desde que ella me dijo eh pio ¿cuánto dan por una plasma de 45? digo yo ¿cómo así? que ¿cuánto dan? por un televisor yo no trabajo en vainas sí pero es para que yo le pregunte ¿por qué? ajá que ella te mal y va a vender la de ella de una vez es para eso es para que yo le diga no la venda ¿cuánto es que te hacen falta? o sea yo sabía que es para eso es el diablo que en un chat con una jeva que te diga no tú le dices ¿cómo tú estás? no no quiero hablar de eso para que tú le insistas déjalo ahí no 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 está bien no quiero hablar de ese tema es que no me siento bien cuando lo hablo yo quisiera no es tu culpa no es tu culpa exacto no es tu culpa no es tu culpa pero no me siento bien y cada frase que dice son dos mil pesos más exacto no es tu culpa seis mil no quiero hablar de eso ocho mil bueno déjalo así doce mil ojalá en la llamada llame a mujeres que le han chapeado tigre porque o sea es el mismo lenguaje pero por otras cosas sí ah no mire sabes que estamos a diez no me pagaron el mes pasado no han depositado esta gente cuando la tirase ha muerto cuando la tirase ha muerto es que viene el vejigazo por un lado entonces me va a quitar la mano mira sabes lo difícil que estás sin televisión sí de esa gente yo tengo seis años sin hablar contigo yo no sé por qué tú me estás contando tus trajines de tu vida ahora mismo pero tú tienes cuenta de reserva tú que eres el cajero del VHD que tú eres esa es una esa es una de que mira tú tienes cuenta de popular así que ¿para qué tú qué tú necesitas de mí transaccionalmente en este momento? yo hablaba yo hablaba con una jeva que me gustaba y nos estábamos conociendo y hola hoy y hablando y nice todo chévere y de repente así como que ella duraba mucho para responderme ya como que estaba escribiendo decía escribiendo y desapareció y no enviaba y no enviaba nada y yo mira tú estás como durando mucho para responderme ay no lo que pasa es que mi teléfono tiene problemas el touch está bien yo le dije mira tú sabes cómo están los iPhone 11 ella yo soy andro yo no 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 lo que pasa no pero está bien vamos a seguir hablando yo voy a seguir haciendo un esfuerzo un esfuerzo sí sí porque entonces es forzado ya está loca por hablar tienes que introducerte el tema pero tú tienes que preguntar y una me dice desde que comiencen lo que pasa yo tengo tanto como cuánto me faltan para cumplir el diablo o sea yo tengo tanto como cuánto me faltan pero también es aritmética si yo soy el tucrón te dijo como me dijo una amiga yo estoy loco me voy a dar una foto hace rato y este paquetico no me deje enviártela dije que las fotos están enviadas y que no se pueden mandar porque está desgranado eso es polvo y la recarga si tú quieres la foto sí recárgame y esta va a llegar estamos hablando de esos momentos esas frases esos mensajes de texto que envía la gente que te indica a ti y que te van a pedir cuarto como por ejemplo que lo estamos hablando fuera del aire decíamos que cuando alguien te dice ven acá Miguel tú tienes Amazon Prime tú sabes comprar por internet tú sabes comprar tú has colocado cosas en corotos yo dije que mi abuela compraba una por Amazon que es lo que tú me estás agarran de ahí como dicen tú sabes cuando hay alguien de confianza de tu familia tú sabes que te van a pedir algo no necesariamente cuarto pero te van a pedir algo si te llaman por tu nombre sí elías diablo hay un fallo ya viene un fallo ¿dónde andas? hay un problema y si son familiares y te llaman por lo que ustedes son primo mi sobrino mi sobrino esa no falla ese es mi tío sobrino sobrino venga abrazo a su tío que grande está vaya compreme media mal oro te estás reconociendo tú eres ese tío te ha dado oro mi tío es así loco nos maltrató a todito y él llegaba a los coros porque él tumbaba a otro mundo llegaba a los coros y decía ¿y cómo que aquí no están bebiendo? eh uno para que el día que yo trabaje y no beba un fin de semana yo dejo de trabajar ahí mismo yo me mato ese día se ponga en la primera ronda que de ahí la pongo yo pongo en la primera ronda que de ahí la pongo yo y cuando venía esa primera ronda se ve esa cuando se acababa esa y tío ¿y tío dónde? era Houdini muchacho vamos a tomar llamadas a ver cómo la gente nos puede colaborar con esto cuando alguien se te tira con una frase por ejemplo que te ponen los dos hitos de repente o que te escribe ¿en qué tú estás mi amor? estás tres puntos suspensivos estás tres puntos suspensivos una necesidad clara a las dos de la mañana cuando alguien te va a pedir dinero ¿qué te dice? esa frase icónica 809-566-9393 open mic buenas buenas dale ahí rompe open mic sí que es lo que papá que es lo que que es lo que aquí de Cibago Activo óyeme tú sabes como que cuando tú una gente tiene mucho que no te habla así que medio cerca contigo y venga te tira de que ay pero esa foto de perfil que toca el otro tú y estás bien y tú eh sí estás heavy y después viene y dice que oh pues yo estoy estoy cansada que toca el otro y tú te quedas como que pero tú estabas bien casi ahora y ahora viene y te tiran ese gancho y van por ahí y después te terminan ahí moviendo y te dicen oye y después está tú que te falte un brazo y yo dije ¿y qué? y yo le dije todo a esta mujer no loco y es verdad que siempre te ponen la desgracia alante como tú le preguntas y tú con qué te dices aquí con seis meses sin trabajo chacho o sea o sea seis meses sin trabajo yo te pregunté qué tiempo tú tienes sin trabajar yo te pregunté que cómo tú estás sí porque tú puedes estar bien en olla pero bien pero bien Miguel en mi experiencia yo sé cuándo me van a pedir cuando me paro un militar y me pones rango sin preguntarme si soy militar ¿cómo te dice? comandante oye que me hacen el saludo a mí a ti el saludo a ti yo no pregunto yo saco tenga comandante ya eso es suyo eso es suyo una muy popular que pasó en estos días como tú sabes que alguien te va a pedir dinero cuando te dice ¿y qué? no que tú sabes me frizaron toda la tarjeta y me persiguen mis enemigos coge un préstamo por mí mi amor ay 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 ahí hay uno que nosotros spoiler alert ahí hay un deportado allá en el barrio que es el deportado que más adorado país es el de brillo tiene dos años y todavía aparece un viajante o no se le ha ido el brillo entonces ellos siempre tienen la misma loco ponlo tú que no ha cambiado tú tienes dos años en el país ¿cómo tú no has cambiado los dos? ponlo tú te lo veo ahorita que no ha cambiado él nunca ha cambiado él lo que no ha cambiado de la forma de ser que no ha cambiado él no ha cambiado tumbador vámonos con llamadas open mind cuando alguien te dé indicios de que te va a pedir ¿cuáles son esas frases? buena hermano una chica una dama conociéndola de un día para otro me dice mira tengo algo que decirte pero yo no tengo la suficiente confianza para decirte yo no quiero tener esa confianza gracias a vos no confíe en mi tú no la tienes ni te la voy a dar no confíes por favor otra llamada open mic open mic buenas salud salud ese pide cuarto es fácil por acá dame datos sí un indicio de cuando alguien te va a pedir bueno cuando cuando te acaban los minutos te acaban los minutos es para que tú sepas que él necesita sí la mujer estaba escuchando a alguien que tiene que ayudarlo a él ay Dios mío pero es que Kevin ya ni minuto tiene vamos a ponerle algo tú sabes que no es fácil una madre soltera estas son frases que vienen ese fundazo atrás es para llegarte el corazón primero tú sabes que no es fácil una madre soltera yo estoy ahí mi madre esa de madre te sale bien cuando tú estás con una mamá luchona si te gusta tú tienes que querer los pollitos también si te gusta la gallina tú estás hablando y tú dices mira vamos a una vuelta eso suena como la voz de la experiencia eso es real eso es biográfico es biográfico eso no porque si te gusta la gallina tienes que querer los pollitos claro claro y tú estás hablando y dices mira vamos para el cine si yo quisiera ir contigo de verdad pero yo no tengo quien me cuida el niño y tú dices pero y no a ti ya no no lo que pasa es que la chica que me lo cuida cobra 500 pesos y yo no lo tengo y tú calculas y bueno 500 más 500 menos pero son 500 por hora 500 y cuando la ve la hermana de ella y la hermana de ella y cuando tú le pagas y dejas ya el carajito de 7 años cuidando el de 3 entre ellos mismos se cuidan open mic buenas tardes ¿cómo estamos muchachones? ¿cómo estamos? ¿qué hay? estamos bien aquí pidiendo cuarto hombre aquí de este lado cuando un indicio si uno sube un estado por ejemplo que está cenando siempre se le tira una de que ay yo quisiera estar ahí pero no puedo la misma como viven los ricos ay ay como viven los ricos de una vez por ejemplo cuando tú trabajas en oficina y te acercas de la fecha y como sabes que a veces como que no pagan el día que toca pagar tú ves como que alrededor de recursos humanos comienza la gente como si fuera como moscas como arredo como abordeas si 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 a ver dónde a ver dónde dónde que van a poner ajá todo el mundo comienza como a pasar de que mira y cuando va a llover no te han dicho nada ya les ya les y el bono mira yo te voy a enseñar aquí uno que me mandó un mensaje no leas el nombre pero te voy a mandar ahora mismo a que tú digas tú mismo lo vas a leer mira tú mismo lo vas a leer mira no no ese 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 léelo así mismo no diga nombre ni nada solo léelo que a mí me llegó ese mensaje hace poco ya lo vi ya lo vi dice hola querido pío espero que todo vaya bien ya empezó tu pana necesita un aporte de dos mil tululuces estoy feo boté la esperanza un cheque ah como que boté la esperanza verdad de un cheque gracias ok él me puso así mismo hola querido pío espero que todo vaya bien tu pana necesita y lo peor no es eso nada lo peor es esto se lo dije si porque es un paname se lo pasaste claro bien 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 pío ayudando un pana vamos como bien ahí ayude ahí claro déjame hacer el mensaje entonces querido pío yo lo puse cuando dijeron que pío se ganó 10 millones yo me dije pío mera estamos aquí sabes cualquier vaina se que calentando unos cuartos de esos vámonos con más llamadas vamos allá open mic vamos allá open mic buenas tardes equipo oye primero le voy a decir el origen nosotros somos del sur el sur profundo mi mamá cuando cuando quiere algo me escribe por whatsapp mi pai ya yo sé que quiere algo mi pai después le pone mi pai pai le decimos a mi abuelo el pai dicen los primos míos pai le pone mi pai que le de pai y de peso cuando los niños por ejemplo quieren algo o sea cuando di que quieren un regalo se ponen salamero ay papi mira y minimizan la vaina se le encaraman al abuelo imagina ay tú eres el mejor abuelo que yo tengo ay el mejor abuelo el único porque los otros se murieron pero mira mi amigo tiene una niña que es extorsionista di que contorsionista o extorsionista ella hace las dos cosas ok porque ella es lo primero que le dice cuando el papá le dice yo quiero otra cosa y papá le dice no y dice pues tú no me amas porque para ella el amor es comprar lo que ella quiere y la mera si entonces ella minimiza las cosas para que parezca más barata papi un maidonita un maidonita una pizita y ella pone como chiquitigo así tú un maidonita como que deja de contar un maidonita que tiene que tiene eso ella es minimizar mcdonald encima a ellos un maidonita no porque el día ya un maidonita una pizita una pizita papi cabita de oro pero open my buenas cuenta mira cuando a ti la mujer te dice el niño quiere hablar contigo por esto en 6 meses que es lo que va a hablar hablando de niño me tira un pana por instagram me dice hola miguel como estas espero que bien mira me da mucha pena pedirte esto pero yo necesito un medicamento para mi hija ok yo concho loco no pasa nada chévere mándame la receta para no lo que pasa es que el medicamento cuesta 2000 pesos y lo voy a comprar por aquí me puede hacer una transferencia yo pero mándame la receta que yo te compro el medicamento si es que yo vivo en un campo ok yo te lo mando por alguna guagua y yo pago el envío cuando llega me vas a mandar los 2000 pesos si o no o no un declaro es lo que el quiere es una gente que pide con exigencia tú sabes que también a los políticos les pasa yo tengo un amigo mío que él estaba candidateándose y donde quiera que él llegaba era si a falta algo él llegaba una cancha diablo un niño nuevo una cuna una cuna y es grande que le tiran cuando llegan una cancha un padrón y un día fue una casa y habían treliciado y el tipo ya con una silla de ruedas y dice no son tres son tres y él dice pues túrnense y cuando le iba a salir en la diligencia y cuando iba saliendo dijo uno que estaba ahí en una esquina oye ese no es político pero ese tipo no camina los que no camina son los tres lo chulo fue que él hizo sesión de fotos a los tres con la mi con una silla con una sola y en el caption puso y prometimos regresar para la entrega de las dos que faltan y se quedó en promesa él no ganó no ya cualquiera no salgan juntos porque tienen que salir juntos open mic que lo que que lo que de este lado estamos activos 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 como cuando tú cobre y le das 1500 a tu mamá y ella te dice 1500 pesitos es lo que vale el tamaño que yo te he dado a ti diablo bárbaro el diablo es una deuda que tú nunca acabas de pagarla loco pero y cómo tu mamá te entra en eso o sea cuánto vale un tamaño mami cuánto vale un tamaño mami me ha dicho eso pero mami me lo dice más sutil nada más me dice su santísimo 2000 pesos en tres funditas entre cuando viene el supermercado eso quiere tomar decir que ya 2000 no dan que hay que dar más ella llega quejándose quejándose 2000 pesos en tres funditas vámonos con más esta es otra llamada a López Mike buenas buenas cuando te diste cuenta que te están pidiendo cuando un pana me escribe hola cómo tú estás y tu familia y los hijos y por ahí se va y la segunda es cuando una tipa que te gusta te escribe y que para juntarse en un sitio y te comienza a vender los productos de Amway Vine típico ese es clásico a lo menos eso te quiere como cliente porque hay gente que te quita los cuartos y ya entonces vuelve nada a cambio me tiró una fundación y desde que yo vi que me tiró una nota de voz tengo que hablar con Ariel de una hora no hora no un minuto treinta y en esa nota de voz no me había explicado lo que quería y yo es que hay problema o como cuando ahora nos mandan muchos mensajes nuevos que son de que tú sabes que te van a pedir a lo que cuando empiezan de que mío soy un nuevo talento para que me ponga ahí al favor la que me llegó a mí fue una vez primero felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo vengo siguiendo tu carrera hace mucho tiempo de verdad un joven ejemplar de verdad y al igual que tú nos hemos acercado a diferentes jóvenes como Ariel Santana que nos han apoyado en una causa noble que estamos realizando cuando lleve esa nota dos minutos y pico después mandan cuatro más y yo no sé lo que decían nosotros yo no sé a los tres no llegó lo mismo por si acaso ¿te llegó también? sí y a esto también y a mí me dije que ya Stalin dijo que sí yo Stalin dijo que sí y él dije ¿a qué? y dije ¿cuándo? ¿a qué? ¿en qué mismo lo creas? ellos están como lo que están lo que están preguntándole cómo se llama interrogando a los delincuentes Murano confesó que usted está justo vámonos con otra llamada estas son las últimas ¿cuándo te das cuenta que alguien te está pidiendo dinero con una frase? hola buenas noches chico ¿cómo están? qué bueno miren dos cosas la primera es cuando tú te estás conociendo con un muchacho es verdad y comparten con amigos en común y eso y él un día te tira así como que tiene un día que no te escriben nada y te tira mira los muchachos te quieren ver vamos que sé yo a jugar vamos a jugar y yo wow ya tú sabes que te van te salen los tuyos te van a pedir no que tú es que el coro pero tú estás saliendo con unos niños porque vamos a jugar el esquema por favor esta no termina de criar mínimo es que los tigres cuando piden cuantos piden como sinvergüenza llegó la tía papita el hombre el hombre que pide dinero pide sinvergüenza porque ya está pidiendo cuantos ya para donde va a coger ya está en el suelo pero uno no le pide a todo el mundo uno busca como que gente clave para pedirle gente que tú sabes víctima exacto que tú le vas a caer cuando dice hombre que le piden a esas mujeres yo me imagino a un amigo de otro comediante fuertecito ese no paga alquiler no paga alquiler esa es la última vamos a ver quién es open mic buenas por fin yes aleluya pensaba que ni iba a poder pudiste se pudo se pudo bien mi cuento fue que mi mamá estaba interna y yo tuve que recolectar dinero para poderle pagar al doctor porque los honorarios eran muy altos que bien que noble y recuerdo que un amigo de mi mamá estaba conmigo de ese proceso y hasta me ayudó a recolectar y todo eso pues como a las semanas él me dice que si yo le puedo prestar mi tarjeta peluzala que así y que de ahí hay directo a la franca pero si yo estaba pidiendo para ayudarme exacto para ayudarte ¿cuánto tú sabes que yo no tengo? si alguien sabe que yo no tengo dinero eres tú si le dijiste que loco tú has pedido por mí ¿cómo tú me pides a mí? gracias tú y yo pedimos juntos y eso es traición déjame dame en el pecho déjame dame en el pecho entonces yo jugaba pelota y uno de los panes dijo vamos a hacer un party y nos digan a todos no no en serio 30 boletas cada uno para un party y yo voy donde todos los vecinos un party las boletas son a 50 y nadie quería comprar un grupo de viejas tú sabes en el blog y nadie había que venderla y llego yo a donde Ramona y le digo Ramona también me dio esta boleta del equipo de pelota para una fiesta yo no voy a fiesta y yo Ramona no es por la fiesta en realidad es por la causa de la boleta un compañero de nosotros se llama Steven la hermana de Steven está sufriendo ahora mismo de un estrabismo en la parte del lóbulo izquierdo del hipotálamo del cerebro wow y estamos haciendo esta fiesta para no pedir y sin una fiesta para reunir dinero para poder ayudarla y dice Ramona yo creo que no tengo tú tienes Anabel tú tienes 50 ahí a la hija sí mami préstamelo y me compro una boleta compro de una vez digo yo pues tú das resultado comencé casa por casa mira la hermana de Steven tiene un dislocado un hueso el fémur debajo yo me inventaba cosas que parecían era el final del mundo comenzaban a comprarme toda la boleta una niña iba a caminar a la escuela y yo la abordé y me dijo yo no tengo ahora y me dijo yo ajúntalo de la merienda ajúntalo de la merienda y como el otro día me lo dio los 50 pesos yo vendí mis 30 boletas y después me tiré el pan a la fiesta y me dice la fiesta se suspendió tú llegaste mañana y yo ni una sola esto es el open mic chau 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias.